En cualquier dirección que recorras el alma, nunca tropezarás con sus límites. A partir de los deseos más profundos, vienen a menudo los odios más mortales. Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie, ni en secreto. Que sea tu primera ley, respetarte a ti mismo. Decir que algo es natural, significa que se puede aplicar a todas las cosas. Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. El amor más caliente tiene el final más frío. Desciende las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta. Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y les faltan el respeto a sus maestros. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Las almas ruines solo se dejan conquistar con presentes. Las nociones de bien y de mal son innatas en el alma humana. Prefiere el conocimiento que la riqueza. Esta puede ser transitoria. Lo otro es perpetuo. Habla para que yo te conozca. La belleza de la mujer se haya iluminada por una luz que nos lleva y convida a contemplar el alma que tal cuerpo habita. Y si aquella es tan bella como esta, es imposible no amarla. Anda despacio cuando escojas a tus amigos. Pero cuando los tengas, mantente firme y constante. La admiración es la hija de la ignorancia y la madre de la ciencia. Mi claridad hace que me odee. ¿Y qué es el odio? Si no una prueba de que yo estoy diciendo la verdad. Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle. El hombre que no piensa sino en vivir, no vive. La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. Si yo me hubiera dedicado a la política, oh, atenienses, hubiera perecido hace mucho tiempo y no hubiese hecho ningún bien ni a vosotros ni a mí mismo. Lo que mejor sienta la juventud es la modestia. El pudor, el amor a la templanza y la justicia, tales son las virtudes que deben formar su carácter. ¿No te parece que es una vergüenza para el hombre que le sucede a lo que a los más irracionales de los animales? Teme el amor de la mujer más que el odio del hombre. Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Ni los reyes ni los gobernantes llevan el cetro, sino los que saben mandar. Cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un tema que no entiende, es como un hombre ciego en el camino correcto. Cada acción tiene sus placeres y su precio. El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. Ser es hacer. A través de tus trapos veo tu vanidad. Aquellos que son más difíciles de amar son los que lo necesitan más. El mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma. Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento. Haz que la faceta pública y la privada del hombre sea una. La excelencia es un hábito. Entender una pregunta es tener ya media respuesta. Todas las guerras se producen para acumular riquezas. El grado sumo del saber es examinar el porqué.